¿Cómo está andando el mundo? Y el mundo, los datos globales, decimos, son positivos. Pero en este mundo, que ha crecido en estos años, sigue creciendo, bueno, muchas cosas están cambiando, están muchas tensiones sociales y también muchos equilibrios se han roto y se están reconstituyendo otros equilibrios. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Ahora, primero, respecto al año pasado, por ejemplo, ¿el mundo crece más, crece menos? ¿Cuál es la tendencia? Pues mira, efectivamente el mundo sigue creciendo, pero crece menos que el año pasado. Es decir, parece como, cada vez tenemos más datos, como si hubiéramos alcanzado ya un punto de inflexión, hubiéramos alcanzado ese máximo crecimiento de esta expansión, que fue aproximadamente, sobre todo, en la segunda mitad del 2017. Y desde entonces, lo que estamos viendo a nivel mundial, porque es que ese crecimiento continúa, con cierta desaceleración, y sobre todo, con más heterogeneidad entre países. Así como el año pasado lo que teníamos era un crecimiento muy sincronizado, teníamos que prácticamente todas las economías estaban creciendo. Al mismo tiempo, ahora lo que nos encontramos es que algunas siguen creciendo, como es el caso de Estados Unidos, pero otras han empezado a desacelerarse, y otras incluso han entrado en recesión, algunas economías emergentes. Por lo tanto, tenemos menos crecimiento, y sobre todo, con mucha más heterogeneidad. Y al mismo tiempo, tenemos también señales preocupantes. Es decir, que todo apunta a que los sesgos van a la baja, y por lo tanto, no solo es que estemos creciendo menos ahora que el año pasado, estamos hablando de unas pocas décimas. Si el año pasado llegamos a crecer a estas alturas del año, a nivel mundial, en el entorno del 4%, pues ahora lo podemos estar haciendo en el entorno entre el 3, 3,5, y el año que viene, pues posiblemente, a lo mejor, si esa tendencia continúa, pues estaríamos por encima del 3, pero ya más cerca del 3. Por lo tanto, prácticamente en dos años, nos habríamos dejado un punto de crecimiento por el camino. Bueno, entonces, esto es el crecimiento, pero en estos años también ha crecido mucho la deuda. Entonces, el mundo ha crecido un poco menos, pero sigue creciendo. ¿Pero cuánto ha crecido la deuda mundial? Pues mira, tenemos que la deuda mundial, efectivamente, está al mismo nivel, a nivel mundial, al mismo nivel que teníamos cuando entramos en la crisis de deuda, en la crisis financiera y en la crisis de deuda. Es decir, que todo este crecimiento que hemos tenido a nivel mundial no ha servido para reducir el nivel de deuda sobre el conjunto del PIB mundial, que es como solemos medir la deuda, siempre poniéndolo en comparación con la renta, que el mundo es capaz de generar. Entonces, el nivel es el mismo, lo que pasa es que tenemos mucha diferencia, también, de nuevo, entre países y mucha diferencia entre sectores dentro de un mismo país. Te pongo dos ejemplos. La deuda se ha mantenido al mismo nivel, sobre todo porque ha crecido mucho en China. Es decir, China ha sido el país donde más ha crecido la deuda, en términos absolutos. Y te pongo otros ejemplos. Tenemos que hay países en los que lo que se ha producido es una disminución de la deuda privada. Por ejemplo, España ha disminuido mucho y sigue disminuyendo la deuda de familias y la deuda de empresas, pero ha aumentado la deuda del sector público. Por lo tanto, lo que tenemos es el mismo nivel de deuda, pero con una composición muy diferente por países y por sectores económicos.